José, ¿por qué no jugaste ayer? Porque me agarró una contractura entrenando el jueves. El lunes me hago una ecografía a ver qué tengo, pero como está la Champions ahora próxima y el Mundial Junior y otros partidos importantes, me cuido un poco. Vamos a empezar entonces, ya que mencionás que te estás cuidando para la Champions, ¿cuándo estás saliendo para allá? Salimos el primero de julio. ¿Vos sabés cómo va a ser esto? Si primero ustedes van a hacer un periodo de adaptación y entrenamiento o van a jugar amistosos previo a la Champions o directamente la competencia va a comenzar el 11 de julio cuando les toque enfrentar a China. No, previamente, supuestamente había una gira previa Nueva Zelanda y íbamos a entrenar y a jugar unos amistosos. Y después comenzar la competencia el 11. ¿Cómo vivís esto de tu primera Champions Trophy? ¿Qué expectativas tenés? Y la verdad estoy con muchas expectativas y con ganas de aprender, sobre todo. De todos los grandes equipos que juegan ese torneo, la verdad. Ir aprendiendo de mis compañeras como de lo que sería jugar a ese nivel, que todavía no tengo mucha experiencia en eso. Llegarme en las más grandes que tengo en mi equipo, ir aprendiendo e ir sumando minutos. ¿Cómo es jugar con tu hermana en Las Leonas y también adentro de la cancha en Jeva? Está muy bueno, la verdad. O sea, primero en el club empecé jugando y nunca me hubiera imaginado estar el seleccionado al lado de ella. Es muy lindo, la verdad. Pero no hay puteada, así, cosa de que pasó la pelota mal y después hay reproche en casa. O no, felicitación, somos dos grosas, se dicen. No, es que nos llevamos muy bien, tenemos una relación así, no nos peleamos así. Y al contrario, en la cancha no es que nos puteamos todo. Es como al revés. Nos llevamos mejor y nos apoyamos más y tenemos más confianza y nada, las dos tiramos para adelante. Hay una tercera hermana que también juega en Jeva con ustedes. Que es más grande que ustedes. Claro, es más grande. Ella juega en la intermedia, pero también este año estuvo jugando un montón en primera. Y jugamos las tres juntas. ¿Y qué relación tienen con esa hermana? Porque, o sea, todo bien, pero de las tres, dos se van a hacer giras internacionales, a jugar con Las Leonas, el equipito de Las Leonas, mirá lo que me regalaron porque soy de la selección. Y a tu hermana, ¿le tiran una migaja, algo o nada? Sí, ella está re contenta por nosotras y se toma el hockey distinto. No tan competitivo como nosotras y siempre está muy contenta. Y nosotras, sí, le hago ropa al palo y ella siempre va apoyándonos. Según lo que el Chapa estuvo planteando y lo que el equipo estuvo viendo, ¿cuál es el rival más complicado o con el que se tienen que cuidar más? No, en realidad no hay ninguno específico que haya hecho porque son todos grandes equipos y nosotros estamos iniciándonos en el... Es un nuevo proceso y como que vamos a ir poco a poco. El primero es China, que es el primer partido. O sea, el primero a vencer es ese. No es que hay uno que digamos... Esta holanda que obvio que siempre fue el candidato a vencer, pero primero vamos por China. Es decir que es más importante la estrategia propia de nuestro equipo que estar pensando en la del otro. Es decir, lo que vamos a hacer es a imponer nuestro juego. Claro, yo aparte lo digo así porque no conozco, entonces es lo primero que voy. Capaz en las más grandes luchas, sí, sí, ya conocen y saben, pero yo voy, no conozco, voy a jugar y a aprender de mis compañeras y de los demás. ¿Es diferente jugar con lucha en la selección y jugar con lucha en Jeva o es lo mismo? En realidad es lo mismo porque la experiencia te la transmite en todos lados donde juegues. Jugar con ella al lado en el club, en el seleccionado, lo que te va a transmitir ella es lo que es como ella como persona y como juega. O sea, yo empecé jugando con ella en el club y es increíble jugar con jugadoras de ese nivel y aparte a mi edad es como que estoy aprendiendo hasta que llegué al seleccionado con ella. Pero yo ya sabía cómo era por el club. Ya igual es como que lo tengo más, estoy acostumbrada, ¿entendés? Como que ya no me lo pongo a pensar qué es ella, ya es como que la veo como una compañera más. No, o sea, claro, la ves pasar, eso digo. Yo le tiro jab, le tiro jab, le tiro esto, le tiro el kit espada, le quito todo lo que puedo y ella pasa igual. Sí, ella pasa. Ella pasa igual. La verdad es increíble. Contanos el partido de ayer, 9 a 1, ¿cómo fue? 9 a 1, sí. ¿Cómo lo viste? La verdad estábamos muy contentas porque volvimos, como que veníamos, no veníamos sacando diferencia y veníamos perdiendo y se nos venía complicando bastante. Necesitábamos esto para volver a ganar y a tener más confianza en nosotras, en el equipo. ¿Cuál es la mayor virtud del equipo de Jeba? Los pases, el cambio de ritmo, la velocidad, pero lo más importante es cuando nos pasamos toda la bocha y nos sumamos y la pasamos y vamos.